La elección de los 425 consejos de distrito en Hong Kong terminó esta noche con una participación de más de 20 puntos porcentuales por encima del anterior proceso registrado en 2015 y sin que se registraran hechos de violencia. Previo a la apertura de los centros de votación en Hong Kong, ya se encontraban largas filas de votantes que esperaban participar en las elecciones locales, consideradas por los ciudadanos como una especie de plebiscito que medirá el pulso político del movimiento prodemocrático que se ha gestado en los últimos meses en ese territorio. Los habitantes llegaron a las urnas desde la 7.30 hora local, en una de las elecciones del consejo de distrito más vigiladas desde que la ciudad volvió al dominio chino en 1997. Según las autoridades electorales, en las primeras dos horas se triplicó la participación de los votantes, comparada con la registrada en 2015. En total, 4.13 millones de ciudadanos hongkoneses estaban registrados para ejercer su derecho al voto y 69% lo depositó en las urnas en la votación con más alta participación en la historia de esta región administrativa especial de China. Según expertos, la alta participación puede ayudar al campo prodemocrático que está llamando a las urnas para un referendo sobre el AM y el gobierno apoyado por Beijing, que se han negado a aceptar las demandas de su movimiento. Los consejos han estado dominados durante mucho tiempo por el bloque pro-Beijing de la ciudad, y los votantes que buscan un cambio esperan que el debilitamiento del control del establecimiento dé un nuevo impulso al movimiento democrático. Las manifestaciones comenzaron el 9 de junio en oposición a un proyecto de ley que permitiría las extradiciones a China. Pero el movimiento se transformó en una denuncia por el recorte de libertades y la falta de reformas democráticas, el mayor desafío de la excolonia británica desde la Revolución de los Paraguas de 2014. A pesar de que la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, retiró a principios de septiembre anterior el proyecto de ley, los hongkoneses mantienen las movilizaciones que este sábado se dieron una tregua en víspera de las elecciones municipales.